Diccionario arroba diccionario. La axila es la región anatómica situada debajo de la unión entre el brazo y el torso, donde el brazo se encuentra con el hombro. Es un área de importancia tanto biológica como funcional, ya que contiene glándulas sudoríparas, ganglios linfáticos, vasos sanguíneos y nervios que sirven al brazo y la mano. Debido a la presencia de glándulas sudoríparas, la axila es un sitio donde se produce sudoración, lo que la convierte en una zona donde puede acumularse humedad y generar olores corporales. Además, es un área de sensibilidad y movilidad, siendo esencial para el movimiento libre del brazo.